Este miércoles, el juzgado décimo pluripersonal de primera instancia penal ha dado inicio a la audiencia de primera declaración en contra del exfiscal del caso Libramiento de Chimaltenango, Eduardo Pantaleón. El exfiscal es acusado por la Fiscalía de Asuntos Internos de supuestamente haber cometido delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes por presuntamente no haber entregado información que agilizara las acciones a emprender en contra del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Y pues esta acción usted la realizó el día 28 de julio del año 2020 ante el procedido órgano jurisdiccional, con lo cual pues se advierte que usted ocultó las cadenas de custodia y la existencia de la evidencia material antes descrita para que su superior quirúrgico no pudiera realizar el análisis correspondiente y utilizarlo como sustento en el estento de acusación que presentó el día 1 de febrero del año 2021, firmado por el licenciado Eduardo Ernesto Campo, quien era en ese momento el fiscal de sección de la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público. A criterio de la Fiscalía desconocen por qué Pantaleón supuestamente no integró los indicios encontrados en allanamientos al expediente. Posteriormente el exfiscal del caso decidió rendir declaración ante el juez y afirmó que todos los indicios que hoy el Ministerio Público presenta en su contra es porque fueron los mismos que él entregó y puso a disposición de la nueva fiscal que estuvo a cargo de la investigación luego de que fuera trasladado a otra fiscalía. Son los que la doctora Silvia Violeta de Dios Santo le pide a las fiscales y si están dentro del expediente que la Fiscalía contra la corrupción le dio copia a los fiscales de asuntos internos, ¿por qué no se lo pusieron a la vista a la juzgadora, señor juez? ¿De dónde saqué yo esto entonces? De la copia que ellos mismos nos proporcionaron a nosotros y a los abogados del expediente. Estos son los chats que tanto ha recriminado a la juzgadora que no le pusieron a la vista y aquí están. Están dentro del expediente que tiene la Fiscalía de Asuntos Internos, pero le aseguro que ni ellos sabían que estaba esta alta dentro del expediente de libramiento. Aquí están los chats. Ahora repito, ¿por qué no se lo pusieron a la vista a la juzgadora? Señor juez, eso no es responsabilidad mía. Aquí están los chats. No están perdidos. No están ocultados. Yo no me renuncie a entregarlos. Están dentro del expediente. Por cuestiones de tiempo, la audiencia no pudo continuar este día, por lo que el juzgador decidió aplazar la audiencia y continuar con esta para el próximo 17 de mayo, para que así el Ministerio Público argumente su petición para solicitar que sea ligado a proceso penal.